Mi nombre es Luis y yo nací el 28 de enero en 1994 a la hospital de Rocky View, ubicado en Calgary. Cuando yo nací, nací sin el músculo quadriceps de la pierna derecha. Agradecedemente, mis médicos fueron capaces de mover los músculos de otras partes de mi pierna para compensar mi quadriceps. Desde que era niño, yo he tenido operaciones en mi pierna derecha para que yo pueda realizar las actividades diarias. Siete operaciones en total. Cuando era joven, mi programa favorito de televisión era Pokémon. Todos mis amigos les encantan tanto como yo lo hice. Pokémon también se convirtió en un videojuego muy exitoso. Otros programas de televisión que solía ver fue The Simpsons y Arthur. Fueron muy bien porque ellos exploraron todos los temas del día. Y esto es lo que hace tan interesante y divertido de ver. Todos esos programas me impactó mucho y me convirtió en lo que soy hoy en día. Hoy mis amigos son un gran apoyo en lo que hago y me ayuda a través de todo. Cuando era joven, tenía un mejor amigo que yo lo hice todo con. Su nombre era Taylor Dawson. Taylor y yo hacíamos todo juntos, incluyendo los cumpleaños. Por algunos años nosotros cambiamos nuestras fiestas de cumpleaños porque ellos están tan cerca. Siempre ayudamos de bolos para nuestro cumpleaños. En Muskoka, Ontario, tenemos una cabana en un lago que es bello. Kashi Lago es un pequeño lago en el centro de Muskoka. En el lago nosotros tenemos un montón de barcos que son divertidos de conducir. Cuando yo era joven, mi padre me permitió conducir los barcos a una edad muy temprana. Conocí a muchas personas y hizo amigos con todos ellos desde mi infancia en mi cabaña. Paso cerca de tres meses del año en mi cabaña y siempre me encanta a cada momento de mi tiempo en el lago. Mis actividades favoritas en mi cabaña son el esquí acuático y el tubo. El tubo es mi favorito porque soy más divertido que el esquí acuático. También me gusta nadar mucho.